Y esta es otra forma de rellenar agua cuando no hay... De otra manera, esto es lo único que hay por aquí, por la zona. Pues como veis, he hecho el agua en el cubo y con la bombita eléctrica relleno la Charly. Y ahora cuando se acabe de rellenar el depósito de la Charly, pues llenaré el depósito de atrás que lo vacíe ayer. El caso es que se saca agua de donde sea. Claro, aquí no hay manera de conectar nada. Lo único que hay que hacer es que el cubo no se vacíe para que siempre haya agua. Y de esta forma, pues, llenamos la autocaravana. Buenos días. Buenos días. Hoy estamos en Breslavia. Y hace un día... Bueno, el aire viene un poco fresquito, pero por lo menos hace sol. Pero bueno, bueno, pues hace sol. Se ha tirado otra noche lloviendo, pero hace sol. Y vamos a iniciar la visita a la ciudad, a Breslavia. Que ayer... Bueno, aquí llegamos antes de ayer. Ayer nos hemos dado un día de descanso total y de reposo. Eso. Para los días ya había que descansar y hacer algunas cositas. Y hoy vamos a iniciar la visita, que ya acabamos de desayunar hace un rato. Por cierto, que hoy hemos desayunado con Madaleno y con Marisa. Sí. La pareja que, no sé si recordaréis, que conocimos en Lucena. Que solo es culpable de que nosotros tengamos las bicis. Estamos encantados, por cierto. Un beso, chicos. Que nos han llamado esta mañana y hemos estado con ellos mientras tomamos café, charlando con ellos, contando las aventuras y desventuras de nuestros viajes. Os voy a enseñar dónde hemos estado ayer y dónde vamos a estar hoy. Es un aparcamiento gratuito en el centro, justo en el centro. Por cierto, eso que hay ahí brillante, eso es un baño público gratuito y el aparcamiento es este. Todas estas plazas son gratuitas. Aquí hay otra autocaravana y las que hay en la parte de abajo son de pago. Así que era fenomenal porque, ya digo, estamos en todo el centro. Y, como siempre, ya sabéis, cuando haga el vídeo, se quedará el enlace del par for night en la descripción. Pues si aún venís por aquí por Veldavia, aquí se duerme de maravilla. Se está muy bien, muy, muy, muy tranquilo. No hay prácticamente jaleón todo el día. Por la noche nada. Por la noche cero. Fenomenal. Y para poder vaciar el poti, en ese baño público que está ahí, gratuito, se puede vaciar el poti. Y ahí fuera una fuentecita que se puede sacar agua con garrafitas en un momento dado. Si se necesita. Lo que no hay es para vaciar las grises, que si las negras. En fin, vamos a por ello. Una de las cosas que hay en esta ciudad curiosa es que hay gnomos por toda la ciudad. Como este, este es chiquitito, montado en una moto y está en la puerta de la catedral. Fijaos, ¿dónde está? Está justo en la puerta de la catedral. Está justo en la puerta de la catedral. Esta es la catedral. Acabamos de encontrar otro gnomos en la puerta del hotel. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Ahora buscaremos la historia de estos gnomos, exactamente qué es lo que es. Y luego lo contamos y así también nos enteramos. Y ese edificio, qué bonito es. Sí, vale. Se ve súper antiguo y súper bonito. Mira, aquí hay dos gnomos que se quieren llevar una bola. Es verdad. Qué gracioso. Hay uno intentando llevarse la bolita. Uno que se la quiere llevar y el otro que no la deja. Pero este gnomos es muy moderno, porque eso es un ordenador. De todas formas, es que yo he leído que por toda la ciudad hay más de 100 gnomos. Y se van actualizando. O sea, cada vez hay más. Entonces, claro, me imagino que ya... Por eso ves cosas como esta. Claro, aquí está mirando nuestros vídeos en YouTube. Eso. Pero solo los nuestros, ya lo he dicho. Lo de nadie más. Este está mirando al bar. A ver si entra o no entra. Aquí hay otro. Este es el antiguo ayuntamiento. Como veréis, el edificio es súper bonito. Ahora es un museo. A ver el reloj que tiene. Muy gótico. Muy gótico todo. Y la plaza, pues igual. Súper, súper bonita. Todo esto es una zona peatonal. Las cuatro calles. Aquí un gnomo haciéndole una foto a un gnomo. Un granito. Esto es todo el casco viejo de la ciudad. Se resume en estas plazas. Esta plaza de aquí. Esta otra con todos estos edificios. Hay edificio altísimo. Que será otra iglesia, entiendo. Fijaros qué pedazo de torre. Y esta es la parte de atrás del antiguo ayuntamiento. La verdad es que el edificio es súper bonito. Y toda esta plaza. Y esa otra plaza que está ahí. Y aquí un gnomo sacando dinero de un cajero. Esta es la plaza de la sal. Lac Solnir. Que es la antigua plaza donde antiguamente se vendía la sal que sacaban en las minas de sal. Que vamos a ver dentro de unos días. Y fijaros qué edificio. Qué es eso. Qué bonito. Yo creo que es que están montando el mercadillo navideño. Eso es por sí. Porque mira. Sí. Ahora es súper chulo esto, eh. Mira. Y aquí se comercializaba toda la sal que sacaban de las minas de sal. Por eso le llaman la plaza de la sal. Sí, aquí están montando. Está todo cerrado con vallas. Pero espérate qué bonito esto. Esto de madera, eh. Sí. Y allí también hay otra. Vamos a ir por aquí. A verlo. Lo voy a estar montando allí. Qué edificio también. Es más bonito. ¿Os gustan las chuchas? Mira qué cantidad de chuchas hay aquí en esta tienda. Madre mía. Aquí los niños se tienen que volver locos. Y no son tan niños. Y aquí tenemos otros tres. No muy invidente. El sordo y el paralítico. Por esponja. No. No. Y mira. Está es la. La. La maqueta del. Del edificio. La verdad que el edificio es bonito por los cuatro costados, es una pasada, súper súper bonito. Y justo debajo del edificio hay un restaurante, aquí debajo. Que tiene una pinta muy chula y el otro nómito, aquí al lado de la entrada del restaurante. Este es el nómulo borrachín, que en todas las ciudades hay una. Y ahora nos vamos a adentrar en un barrio que sigue, no lo han cambiado mucho de cuando la época comunista de la ciudad. A ver qué es lo que vemos. Lo mismo que toda la zona anterior, se ve que está toda reconstruida. Pero este otro barrio que vemos ahora, parece ser que es un barrio bueno que está como estaba cuando la época comunista. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en todas las ciudades que estamos viendo por Europa, todas con tranvías. La inmensa mayoría de ciudades todas tienen tranvías para la zona centro. Se ven pocos autobuses y mucho tranvía. Supongo que para el tema del medio ambiente será mejor un tranvía eléctrico que no un autobús, un diésel. Y luego macarras los hay en todas las ciudades. Sí, yo iba a decir un tonto a las tres, pero no, espera, es el tonto a las... A las doce y media. Aquí está es la Brusca 46, que es una cosa que te viene. Aquí había una fábrica de neones que sigue aquel edificio. Pero esto está lleno de neones. Con los bares de la época. La ruera de la rumbia. La ruera de la rube. Lo que se quedó en la rueda de la rube. Ya hubo muchos misáridos así. Esas más que la rueda se queda en la rueda de la rube. La rueda de la rueda de los bares de la rueda. Las cuesta 15, que es un misunderstanding. Ya hubo. Aquí está todo la rueda. En la rueda del teló disculpita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este también azul sí que tiene pinta de la época soviética Se ve súper antiguo Aquí otros ya son mucho más modernos Pero este otro Este otro sí que tiene pinta de ser Este otro edificio Que de lejos parece una iglesia Como casi todos aquí Pero ya llevamos dos o tres que parecían iglesias Y al final son museos Y este pues va a ser lo mismo Y aquí es una librería española Café terraza española Y el gnomo de la solidaridad polaca Y este es el bar Conspira Que hoy vamos a comer aquí Que han dicho que lo más típico es comer el codillo Pero es curioso este bar Porque Aquí Un tractor con una foto de Putin Atado con una cuerda al cuello Estamos en el barrio soviético Es curioso todo esto como está La gente haciendo cola para Con las cartillas de racionamiento Para poder comprar el pan Estamos en un bar típico Está todo en contra de la época soviética de aquí Donde bueno Todo Ya veréis las fotos Y aquí lo típico Es comer el codillo Que por lo visto está buenísimo Entonces hoy vamos a comer fuera Con los codillos Y las ¿Cómo se dice? Y los pierogi Y los pierogi El sitio la verdad es que es súper súper curioso Ahora os pondré todas las fotos Y los pierogi Verás que curioso El teléfono es tan antiguo Que los han convertido en lámparas Y ahí hay otro que se ve así de lejos Han puesto una bombillita Y Ya han convertido el teléfono en lámpara Lo mismo que los Los cascos estos Eso que se ve ahí no es la puerta de un armario Cerrado parece un armario como el otro que hay allí Ahí se ve que sacan platos, sacan manteles Pero en esta puerta de aquí al lado Cuando la abre Resulta que es el paso a un salón Está todo cerrado Cuando vemos que la camarera abre la puerta Yo pienso que va a sacar un mantel Y empiezan a salir gente de ahí Y digo, ¿pero esto qué es? Está cerrado Aparecen las puertas de un armario Que como veis ahí a la camarera Pero además que mete sacar Botellas, platos, cosas de allí La verdad que es súper curiosísimo Y otra torre Inmensa Madre amor hermoso Son dos torres Acabas con el cuello de alto mirado para arriba Bueno, ¿estaba rico el codillo o no estaba rico el codillo? Estaba espectacularmente bueno Y a mí lo que más me gusta Es que me lo ponen en la mesa Y madre mía, qué precios Sí, claro, se nos ha olvidado decirlo Lo que nos ha gustado todo Con postre, 33 euros Mira cómo mola este Sobre el mapa de Polonia Y aquí hay otro Debajo de La Debajo de La Esta es esa, sí que es bonita. Y tiene un órgano súper, súper bonito. Fijaos qué cosa más bonita de órgano. Luego el altar también es muy bonito. Y esto, la verdad que dentro de una iglesia sí que es curioso, ¿eh? Es un santuario. Y esto es una maqueta del órgano, de la zona del órgano. Súper bonito. Según el Google Maps, esto es esto. San Elizabeth of Hungary Roman Catholic Paris. Esta es la iglesia que acabamos de ver. Porque es que no lo pone por ningún lado. Está aquí en todo el centro, una torre inmensa. Estos son los gnomos bomberos. Que por cierto, ya que ha habido alguien que ha visto ahí la posibilidad de ponerle un candado. Y le ha puesto un candadito, ahí, a la manguera. Y este es el bombero descansando. No. Este es... ¿No? ¿Qué es esto? El guardián de esto. Mira. Ah, este es el guardián de esto. Sí, puede ser. Claro. Qué bueno esto de los gnomos. La verdad es que es súper curioso. Por todos los rincones de la ciudad, tengo un lado de gnomos. Y otra de las cosas curiosas que ver es esto. Este pasadizo. Con un montón de kioscos. Con los animalitos. Que también hay más. Esto, antiguamente, era un mercado de la carne. Y ahora, pues, ya no lo es, evidentemente. Ahora, entonces, aquí hay un pequeño homenaje al pasado de la calle esta. Con toda la clase de animalitos. Que era la carne que se vendía aquí en la época. Y ahora son todo tiendecitas de souvenirs y de cosas de madera. Qué bueno. La verdad es que es súper, súper curioso. Galería de arte. La verdad es que es súper, súper curioso esta calle. Y ahora vamos a ver el patio de una antigua prisión. Porque lo que antiguamente era una prisión, hace muchos años. Ahora son viviendas. Y lo único que ha quedado así un poquito cuco es el patio. Que está por aquí. Y esto es el patio de la antigua prisión. La antigua prisión del siglo XIV. Ahora son viviendas particulares. Y solo queda, pues, eso, el patio. Que entre otras cosas hay un restaurante. Sí, el contenedor no queda muy bonito para la foto, pero bueno. Este es el edificio. Como repito, es el... Era una prisión en el siglo XIV. Ahora son viviendas particulares y lo bonito es el patio. Buenos días. Buenos días, viajeros. Estamos en el santuario de Hasnagora. Seguro que se dice de otra forma. Sí, porque estamos en Chistosova. O parecido. O parecido. Que coincide que hoy es fiesta nacional. Hoy es el día de la independencia. Nosotros no lo sabíamos. Llegamos anoche al aparcamiento del santuario. Vamos a ver el santuario. Sin mirar nada más. Y mirar lo que nos hemos encontrado. Cuando aparcamos anoche, pues, estábamos solos esta autocaravana y nosotros. Y ahora, cuando salimos de la autocaravana, nos encontramos esto. Que estamos totalmente encerrados. Habrá que esperar que acaben todas las misas porque aquí hay cientos de coches. Entonces, claro, me miraba y digo, qué raro que haya tanta gente un día de diario. Y resulta que hoy es el día de la independencia. Fiesta nacional. Y fijaros cómo está todo esto. Es una pasada. Así que vamos a ver el santuario y ya. Y a echarle paciencia. Esperar que acaben las misas para que se vayan los coches que están delante y podernos ir nosotros. Así que... Vamos a ver qué hay aquí. Esta es la entrada al santuario. La verdad es que vaya sorpresa con lo del día de la independencia. Sí. Pensamos que íbamos a estar tranquilitos. Aquí, todo el día hoy. Vendrá un santuario y vendrá gente. Pero, madre mía, cómo está. Solo hay que ver cómo está el parking, que ayer estábamos completamente solos. Y hoy, rodeados. Que si queremos salir, no podemos salir. Bueno, tampoco tenemos ninguna prisa. Claro, hoy hay un montón de misas y de historias aquí. Ha sido un día festivo. Ahora es diferente a todo lo que hemos estado, ¿eh? Sí. Sí, comparado con los santuarios que hemos estado nosotros en... en... en Fátima y en... y en Lourdes... no se parece mucho. Ahí está la... las horas de... las misas a las 6, 7, 9, 30, 11... o a las 13, 30, 15, 20... Bueno, tenemos tiempo de ver algo antes de que empiecen las misas. Esto es un lugar de prevención de toda Polonia. Un lugar por excelencia. Mira, centro de información y en español. Sí. A ver. Supongo que aquí en español... tendrán que informar algo. en el centro de la vacina. Sí. 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 De la vacina... ности Crime. Todas las cosas... Están legjen. families con todos. Todas lugar escucho. Están los puntos básicos. Están los puntos煽'es cruzados. Horrograma. Aquí es donde nacen las grandes misas, en esas pladas. Hay otro parking también lleno hasta arriba. Es el de pago. No se tiene allí la caseta. Gracias por ver el video.